Número de latidos obtenidos 15 mil Hijo, ¿cuántos latidos te tocaron para vivir? Me tocaron 15 mil latidos, papá Son muchos, ¿verdad? Ve a la escuela, hijo Creo que te voy a extrañar Buenos días, clase El día de hoy hablaremos del corazón ¿Qué tal, Salinas? Oye, ¿cuántos latidos te tocaron? Me tocaron 15 mil latidos ¿Y a ti? ¿15 mil? A mí me tocaron 7 millones ¿Sabían que en promedio el corazón del humano late 80 veces por minuto? Lo voy a calcular ¿Espera, qué? Solo me quedan 3 horas de vida ¿Qué voy a hacer? Salinas, la otra vez vi que si la gente te da corazones Cuenta como latidos ¿Pero cómo alguien me daría corazones? Ya sé, por un video Hola, ¿qué tal? Soy Salinas Por favor, dale like a este video Y pícale al más para poder sobrevivir Mientras más comentes, le llegará más gente Por favor, necesito más latidos Obtuviste 500 mil latidos con el video anterior Wow, genial Bueno, son como 4 días de vida Pero algo es algo Hey Salinas, ¿sí pudiste obtener latidos? Sí, aunque me sirven solamente para 4 días Bueno, pero ya verás que sigues consiguiendo más y más latidos Sí, la verdad me apoyaron muchísimo mis seguidores Salinas, Salinas, necesito un favor ¿Qué pasa José? Dime Tuve que donarle muchos latidos a mi mamá porque le iban a operar Rayos, ¿y cuántos te quedan? Solamente mil Me queda muy poco tiempo de vida Rayos, déjame donarte No, el sistema ya no deja donar Entonces tendremos que conseguir más latidos No, no te preocupes Salinas, así déjalo Tranquilo, ya verás que sí se podrá Lo hicimos una vez y se podrá hacer otra vez Dale like a este video para que podamos conseguir más latidos para José Recuerda darle al más para conseguir más latidos Y entre más comentes este video, podrá llegar a más personas Tu mana asignada será Veamos a quién nos toca hoy Lisbeth Wow, eres muy linda mi humana Igual, tú eres muy lindo ¿Qué? ¿Puedes verme? Ah, sí, te he visto desde que llegaste Iré a una fiesta mamá, después regreso Abusarán de ella No, espera, no vayas ¿Qué? ¿Pero por qué? Confía en mí ¿Y qué haré aquí? Puedes quedarte conmigo Hoy es viernes de salir con tus amigos No, no quiero ir ¿Pero por qué? Hoy no hay peligro Me quiero quedar contigo No, tonto Quiero contarte algo Desde que te conocí, has sido muy bueno conmigo Siempre ves lo mejor de mí Y es que estoy enamorada de ti ¿Qué? Alerta, has violado las leyes Tu mana se enamoró de ti y de ella Ahora serás condenado Estoy enamorada de ti ¿Qué? Alerta, has violado las leyes Tu mana se enamoró de ti y tú de ella Ahora serás condenado ¡No! ¡Alto! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estás en el limbo En unos momentos serás llevado a la corte Por haber desobedecido la ley de enamorarte de una mortal Antes de eso, ¿puedo pedirles una última cosa? Te escuchamos Podría aunque sea despedirme de Lisbeth Puedes hacerlo Tendrás solo una hora ¡Lisbeth! ¡Por Dios! Aquí estás ¿Por qué desapareciste? Lisbeth Me tendré que ir Para siempre ¿De qué hablas? Violé las leyes Me enamoré de ti Y ahora estoy condenado ¿Pero qué dices? No pueden hacerte eso De verdad lo siento Fuiste lo mejor que me pudo haber pasado Pero me tengo que ir Te amo No, por favor Usted, un simple ángel Queda condenado Por haberse enamorado De una Usted, un simple ángel Queda condenado Por haberse enamorado De una mortal ¡No! ¡Alto! Deténganse ¿Lisbeth? ¿Pero cómo llegaste aquí? Tranquilo Resolveré todo Juez Este ángel No ha violado ninguna ley ¡Eso es mentira! ¡Claro que no! La persona de la que se enamoró Ya no existe Espera Si tú estás aquí ¿Y eso significa que...? Que morí ¡Lisbeth! ¿Pero qué hiciste? No iba a permitir que te condenaran por mi culpa Tenía que hacerlo Aparte, no sé qué hubiera sido de mí sin ti Así que él no está condenado Ya que la persona de la que se enamoró Murió Y ahora ella es un ángel Lo que el amor entre ángeles está permitido Entonces, él quedaría libre de cualquier condena Al parecer, tiene razón Lo que consta decir Raúl Ángel Guardián Queda libre de cualquier condena ¡No puedo creerlo! ¿Pero por qué lo hiciste? Sé que tú darías la vida por mí Así que hice lo mismo por ti ¡No puedo creerlo! 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 ¡No puedo creerlo!